Música Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Maxi Bienvenidos a Mankeras, estamos aquí en el tercer episodio De la serie de Mundo Salvaje Y platanitos, bienvenidos hoy aquí a un nuevo episodio Hoy nos encontramos aquí, acompañados de dos personas Muy sexys, hoy sí que sí Tenemos al señor Hippo en el canal Hombre Hippo, ¿qué tal compañero? Oh, hombre, he muerto la vida, tío En el episodio de la semana pasada no estaba No, tío, es que me atusieron Los alienígenas en el gas Y ahora aparecido Hippo, ha vuelto la vida y cómo no, ¿quién más está aquí? ¿Quién está? A ver, a ver, que hable por favor ¿Quién está aquí presente? ¡Oh, es Conor! ¡Oh, es Conor, el dictador del survival! ¡Lol! Bueno chicos, bienvenidos hoy aquí a un nuevo episodio Este es el episodio número 3 de la serie Sé que llevo ya 5 o 6 vídeos subidos Pero me tomé la parte anterior De la serie como una especie de prólogo Porque empecé a hacer cosas sin sentido Luego cambié todo lo que iba a hacer Por ejemplo, lo del poblado y tal Y decidí pues empezar de cero indirectamente ¿Vale? Con todas las cosas que tenía Y tal y cual En un sitio totalmente distinto Que es, pues bueno, aquí mi isla O el archipiélago más Y como lo quieras llamar ¿Vale? Primero, antes que nada, ¿vale? Conor, tengo un problema Muy grande No, estamos hablando de mi cabeza ¿Vale? Ese ya, el problema Ya es un poquito más ¿Qué estás haciendo? ¡Hijo de Satán! ¡Y pa' bajo pa' tu mina! Pero baja por la mina si quieres Mira, baja, baja ¡No! ¡Que te la enseño! ¡Hijo de Satán! ¿Qué haces? ¡Se está vengando de mí! ¡Maldito! Mira, pues ahora te pongo agua No te permitiré que te rías de más Y te mataré No, no, estoy muy lejos ¡Corner! ¿Qué haces ahí abajo? ¿Te has hecho un pabajo? ¿En serio? ¿Qué haces? Sí Pero ven, ven Si quieres picar mi mina Vente, que yo te enseño ¿Dónde es? Vente, compañero Sube, anda A ver, ¿puedes taparlo? ¿O lo tapo yo? Ha venido a vengarse Porque le he robado diamantes de la mina, tío Para que no sepa Yo en los directos de Corner Voy a su mina Y me dedico a estar picando Y a quitarle los diamantes ¿Tienes bloques, Corner? ¿Para subir? Ahí tiene bloques Me dedico a quitar los diamantes Y es que encima le digo Uy, Corner, acabo de pillar 20 diamantes Uy, Corner, tengo 5, tal Y él dice ¡Hijo de Satán! Que me has robado diamantes Tal, no sé qué, no sé cuánto De hecho, es que os voy a enseñar aquí Cuántos diamantes tengo Tengo un stack y 51 diamantes Todos los de la mina de Corner ¿Qué Corner? Tu mina está potente, compañero No, no soy rico Porque estos tienen más diamantes que yo todavía Bueno, Corner Lo que te estaba diciendo, ¿vale? Si quieres venir a la mina No irás a gitanearme ¡Que se llame diamantes, maldito! Dame diamantes ¡No, no te tires pa' tu casa! No, 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 no Dame los diamantes Dios, yo no digo nada, ¿eh? Pero ya me pones ¡Diamantes! ¡Que se va el gitano! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vente pa' acá! ¿A dónde va, dónde va, dónde va? No, porque me sigue ¡Dámelo! ¡Dámelo diamantes! ¡Que me los de! ¡Madrid Troll! ¡Que me lo diamantes! ¡Dámelo! ¡Que te mato, eh! ¡Que te mato, eh! ¡Cómelo diamantes! ¡Cómelo diamantes! ¡Dámelo! ¿Cuántos me has asado? ¡18! ¡No! ¡Eso no hay daño! ¡Eso no hay daño! ¡Corre! ¡Venga! ¡Dámelo diamantes! ¡Que te mato, eh! ¡Que te mato! ¡Dámelo diamantes! ¡No, no, no! ¿Quieres un pipí, Connor? ¿Seguro quieres un pipí? Que tengo opelición de los artrópodos, eh, compañero ¿Qué me ha asado? Eh, no, ahí faltan, ahí faltan, ahí faltan 16 diamantes ¡Hijo de puta que lo tiene contado! ¡Oye, oye, oye! ¡No! Cuidado, señores A ver, no, venga, me voy a portar bien, mira, vale No, no, te voy a dar unos cuantos por haber sido un cabrón A ver, toma, te voy a dar Oye, Masi Te voy a dar 10 diamantes, ¿qué te parece? Toma ¡Fabuloso! Ahí tienes, dime Ya que el canal cumple 3 años ¡Pero lo dice antes de que yo lo diga! ¡Pero! ¡Hablita tron! ¡Spoiler de ahí! ¡Espoiler! Espera, perdona, eh No lo sabía Pero qué maldito tron Si lo pone en el puto título ¡Es verdad! ¡Es verdad! Bueno, es verdad, es verdad Le voy a poner el título A ver, todavía el título no está puesto Pero es cierto Hoy, bueno, ayer, vale Se cumplen 3 años desde la creación de... Acabas de matar a Hipo, Connor, tío Acabas de matar a Hipo ¿Qué dices? Por el spoiler Lo acabas de matar, tío Pobre Hipo Sacarlo Mira, Connor, ven Sígueme Hipo, ¿quieres explorar un main shaft? ¿Quieres aquí conseguir cositas? Que a lo mejor te faltan, ¿sabes? Piem TP Y te enseño el main shaft que encontré, compañero No te estarás riendo de mí, ¿no? Que no, que no Es un main shaft Es un main shaft ahí debajo De hecho Bueno, pues eso Hoy o ayer, ¿vale? Porque estoy grabando este vídeo El lunes 22 Se cumplen 3 años Desde la creación del canal Hipo, coge una vagoneta Y tira para abajo Mira, mira Mira que pico, mira que pico Y pone una vagoneta El hijo de fruta Ahí viene Hipo Ahí viene Hipo Vale, quitemos las vagonetas Porque si no Venga, pillar cada uno de sus vagonetas He pillado las dos Toma Hipo Ah, no, no Espérate, sí, pues ya está en una Sal de ahí Toma ¿Por qué me pegas? Vale, está, perfecto Es por aquí, chicos Ostras, que no tengo antorcha Vale, sí Los vais poniendo por aquí Resulta que en el directo de Cornell del otro día Me dijo uno Oye, que al lado tienes un main shaft Y dije, pues es verdad Y mira Para que vean los pequeños constructores como son Ah, guita, eh Mira para ahí La cosa es que Ostras, hay bastantes cosas Espérate Voy a ponerme aquí La iluminación dinámica Y así, pues mira Voy ¡Ah! ¡Pas y salve! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Pero Hipo Tranquilo, tranquilo Que no te van a matar Que son Son buena gente Mira De hecho es que me voy a poner esto aquí en el F Y voy a ir iluminando Mami, la clave De la iluminación dinámica De los T-Fine Esto es la clave, ¿eh, Cornel? O sea, aquí estás en una meja No iluminas No gastas antorcha Y ves siempre Bueno, lo que estaba diciendo, ¿vale? El lunes Se cumplieron Tres años Desde la creación del canal ¿Y qué ha pasado Durante estos tres años? Pues bueno Que he conseguido Un total de Más de 400.000 platanitos Si contáramos en total Todas las personas Que alguna vez se suscribieron ¿Vale? Contando también Las que se han desuscrito Por X motivo Pues creo que llegamos A más de 600.000 personas Que han pasado por el canal O sea, sí, tengo 430.000 suscriptores Actualmente Pero Durante el tiempo Pues bueno Hay gente que se aburre Hay gente que ya no le gusta el Minecraft Hay gente que ya Deja YouTube Y se borran las cuentas Y por tanto Pues ya Se suscriben de los canales ¿No? O esas famosas limpiezas Que suele hacer YouTube Que quita Suscriptores inactivos Pues en total 600.000 personas Han pasado por mi canal Y bueno Pues no solo eso Sino que A pesar de que hayan pasado Los años Y hayan pasado Muchas personas Diferentes por el canal Siempre se ha intentado Mantener un poco Lo que es La estética del canal O Por así decirlo Mi Mi sello de identidad ¿No? Que siempre Mis vídeos se han hecho Para pasarlo bien No busco competición No busco malos rollos Sino yo juego A los juegos Por diversión ¿No? O sea, un juego Es algo que Tú disfrutas Para divertirte Para pasarlo bien Y entonces yo No juego nada No grabo nada Si no me lo paso bien O sea, si voy a hacer Un vídeo en plan Que voy a estar a disgusto No lo hago Y entonces pues eso Se nota bastante A la hora de hacer Mis vídeos ¿No? Mucha gente A lo largo del tiempo Me ha dicho Más si es que Me encantan tus vídeos Porque a lo mejor Un día estoy mal Porque suspendí matemáticas O se murió mi gatito O cualquier desgracia O cualquier cosa Está muerto mi dinosaurio Más Cualquier cosa chunga Que suele pasar Sí en un día normal En la vida Y pues no sé La gente me pregunta siempre ¿Por qué estoy tan happy? ¿No? O sea, yo no sé Soy un tipo Que siempre suele estar Bastante contento A pesar de que Un tipo cualquiera Sí, un tipo cualquiera A pesar de que haya Por así decirlo Cosas malas en la vida O cosas no tan positivas O desgracias O momentos difíciles Pues yo soy siempre Una de esas personas Que piensa que Mañana será otro día Y me levanto Con una sonrisa O si hay algún problema Pues le intento Buscar el lado positivo O le intento Quitar un poco Hierro al asunto ¿Sabes? Para intentar pues Llevarlo un poquito mejor Quizás a veces Eso es malo Porque significa Que no me tomo Las cosas en serio Pero para mí La vida es un chiste Tío, sí Pero un chiste Es malo ¿Te das cuenta, Conar? De que nos está contando Tu su vida Sin que nosotros Sí, yo lo iba a decir Pero a mí ¿Qué me importa? Tío, pues eres mi amigo Tío, no sé Tete Dios, aquí está explotando Todo Madre mía Te voy a decir una cosa Antes que los amigos Estaban diamantes Eso es verdad, Conar Que si me han te pagado Diez diamantes, tío Hazme Bueno, pero ha sido A mí no me han llegado ¿Será que ha sido Sí, el Paypal es de empresa Diamante de empresa Diamante de empresa Y no le ha llegado Malditos troles Pues eso Para mí la vida es un chiste Sí, un chiste malo Que los míos Pero no sé Yo me intento ya Tomar las cosas con humor O sea, ya Me ocurre cualquier desgracia Y en el Vice City Era una lenteja Sí O la toma O la deja Ya, por ejemplo Imagínate tú Yo salgo por la noche A caminar Y por casualidad Corro tanto Camino tanto Que estoy reventado Y yo me empiezo a reír En plan, chacho Estoy reventado Chacho, no puedo caminar No sé Me lo tomo en plan A risa Que me meto una hostia Porque está lloviendo Mira Aquí una vagoneta Semillas de remolacha Oye, qué bien Y raíles Madre mía Qué vagoneta Más fructífera, chaval Y esto de aquí Ah, vale Esto es un pabajo Quise yo Es verdad Encontré el Mesh Haciendo un pabajo Lol Pues había cuatro cacas Ahí Pues eso Yo me intento tomar las cosas Un poco ya con humor No, que está lloviendo Y me resbalo Pues me río Madre mía Vaya mongolo Que me he resbalado O sea, no sé Me gusta tomarme las cosas con humor La gente Pues suele disfrutar bastante de eso Aunque a veces Pues se haga un poco pesado O sea, el amor de gracioso Se hace un poco pesado Pero de verdad Quería dar las gracias Por todo el tiempo Que habéis pasado conmigo Porque sé que hay mucha gente Que siempre es fiel al canal Ya también sé que hay épocas Que uno ve a un youtuber Otro ve a otro youtuber Porque no sé chicos Pero a mí me suele pasar Yo por ejemplo A lo mejor sigo un youtuber Estoy un mes viendo sus vídeos a saco Y a lo mejor ya Uno o dos días No puedo ver sus vídeos Por X cosa Y como son series O son vídeos así en plan Que son relacionados Pues pierdes un poco el hilo Y ya te da cosa Recuperarlo ¿No? Porque como todos los días Tienes un vídeo O cada dos días O lo que sea Pues como que te tomas Una especie de descanso Y luego le vuelves a dar Durante otras temporadas ¿No? A mí eso me suele pasar Como estarte youtuber Y que no los vea en verdad O sea, yo creo que Ahora mismo Hay mucha gente ¿Vale? Hay muchos platanitos Que no están siguiendo Los vídeos Pero que sí les gustó Como youtubers No simplemente Es que se han cansado Del minecraft Simplemente Es que Se han cansado de mis vídeos Y están descansando Un poco de tanto ¿Sabes? Pero yo creo que Realmente tenemos mucha gente Que piensa eso ¿No? Que a lo mejor Solo ve los vídeos Cuando está aburrido Y no tiene tiempo O cosas así Y no sé Yo en verdad Lo entiendo bastante Y yo sé que No todo el mundo Va a estar siempre Viendo los vídeos Pero oye Nosotros vamos a seguir Haciéndolos Porque nos gusta Grabar vídeos Nos entretiene Aunque no lo parezca A nosotros Nos hace falta también Grabar vídeos Porque nos sentimos Muchas veces No quiero decir queridos Pero sí como Nos sentimos bien Como personas Nos sentimos realizados Porque nosotros Sabemos que estamos Realizando Algo Un trabajo Que está haciendo bien A las personas ¿No? Por ejemplo Cuando vas por una calle Y te encuentras Un señor Que va cruzando la calle Y el pobre va Letito Porque ya está viejito Y tal Y tú le ayudas Pues te sientes bien ¿No? Porque estás ayudando A una persona A hacer algo ¿No? Y es más o menos lo mismo ¿No? Nosotros como youtuber Ayudamos a la gente Pues eso A pasar un buen rato A disfrutar A sentirse mejor A pasar el rato A no aburrirse Y eso pues A nosotros nos hace sentir muy bien Sobre todo cuando En los comentarios Pues decís No es que hoy jugué con vosotros Y me encantó En un evento Cuando venís Y os sacáis una foto con nosotros Aunque muchas veces Os da corte Y pensáis que somos Personas especiales O que somos famosos Y no sé Eso es verdad Hombre, tú eres especial Sí, bueno Pero eso es en otro En otro concepto Compañero Yo soy especial De puto amo ¿No? Pero no especial No, especial de De la paguita Corna, ¿qué has encontrado Aquí en el main shop Compañero? Pues nada Porque me perdí un poco Después Iba a robar Lo que había en esta En esta furgoneta Iba a decir Baconecta Pero está vacía Así que Vamos a venir por aquí Cuidado que viene el arquero Déjame quitar Yo tampoco he encontrado Gran cosa Un poquito de lápiz azul Y hierro Y un poco de oro Ya está De hecho Este en el Son bien de arno Son bien de arno Son bien de arno En el cofre Ese que viste Corna Ese lo encontré yo En el directo Y me encontré diamante Lo único es que me llevé Los diamantes Y dejé toda la ca... What the fuck ¿Qué haces este aquí? Ya sé que eres platanito Pero lo siento Tengo que matarte Vale Otra ¿Qué es esto? Son bienvenidos Muerte, anda Y bueno Muchas gracias Feliz cumpleaños al canal Feliz cumpleaños Es canal de Masi Porque sean muchos años más Aquí subiendo vídeos No sé si más vídeos Menos vídeos Pero por lo menos Siguiendo en activo en Youtube Porque me gusta hacer vídeos Me siento bien Estoy a gusto Me encanta Y... Habar solo con mis amigos Jugar Dime Epo Yo creo que también sería Feliz cumpleaños ¿No? A lo que básicamente A todos los suscriptores ¿Verdad? A todas las personas Porque hay muchas personas Que siguen en plan Estando suscritos a tu canal Desde hace muchísimos años Desde los inicios Exacto Claro Y es lo que yo digo Aunque ya a lo mejor No sigan los vídeos Porque no les gusta el Minecraft Porque suele pasar Oye A mí hay épocas Que me gustan más Y hay épocas Que me gustan menos De hecho Chicos Yo me salté la época Cuando metieron los encantamientos En el Minecraft ¿Vale? Yo esa época No la jugué del Minecraft Entonces claro Cuando me dio por volver Por volver a jugar Yo decía ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Esto por qué está encantado? Y cosas de esas Porque claro No jugué esa parte Metieron un montón de novedades Y es lo que pasa ¿No? Mucha gente también dice Dios Hacía meses que no entraba A este canal Y ha cambiado O no sé qué No sé cuánto Y cosas así ¿Tú antes molabas? Sí Todo cambia en la vida Pero bueno Espero que lo que nunca cambie Es que este canal Pues siga teniendo apoyo Y que sigamos subiendo vídeos Y pasándonoslo bien Porque al final Es lo que hacemos en YouTube No, o sea YouTube Si no fuera para pasárselo bien No existiría Ni los YouTube subirían vídeos Ni la gente los vería Porque no se entretenerían Y no los pasarían bien Entonces si estáis viendo este vídeo Y vais por el minuto Trece y pico Catorce Contando la intro Significa que os está gustando Y que os está divirtiendo Este episodio Así que yo me alegro Bastante Vale chicos Seguís por aquí En la mina Me acabo de dar cuenta Que necesito obsidiana Porque me gustaría Empezar a encantar Ya que tengo nivel 37 Me acabo de dar cuenta Y no quiero perder los niveles Porque la última vez Ya de hecho Perdí los niveles Porque me puse a ser El mongolo con mano Y perdimos los niveles Entonces pues Diamante Mira y estos no son tuyos Corner O de fruta Tenía 41 de sobra Vale A ver cuántos tengo ahora Tengo 52 Pues mira He recuperado los diamantes Que te doy corner De hecho tengo Más uno En positivo Antes tenía 64 y 51 Ahora tengo 64 y 52 ¿Eh? ¿Has visto corner? Encima he quedado Con buena gente Porque te he regalado diamantes Ha regalado Eso es mentira cochina O sea yo Vale Todos los tuyos Menos 10 Son de mi mina Ah pero los 10 Que acabas de pillar ahora ¿No? Exactamente No porque yo haciendo stream mini También he pillado un montón Compañero No sé Tío tú sabes una cosa Tú sabes que el stream mini De tu servidor es baneable ¿No? Sí, sí, sí Me van a banear De la serie Por hacer stream mini No te lo creo ni tú Escúchame Aquí hay un spawner De araña venenosa No lo voy a quitar Por si en algún momento Lo quiere utilizar O lo que sea Pero es que La primera regla Del survival es Nunca romper un spawner Buah pues yo esa regla Me lo he saltado 80 veces en la serie Yo soy Nigga pica spawner ¿En serio has roto spawner? ¿De aquí? De aquí no Pero de otra serie sí ¿No te acuerdas De la mítica Nigga pica spawner? Bueno yo me acuerdo de Ay que he roto el spawner Sin querer Madre mía Eh ¿Eso en qué serie fue? ¿En su vida platanao? No me acuerdo En uno de los Aplatanaos lo hicimos Diamante Mira Alguien tiene pico con Sí yo 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 Te pido TP TP A Hippo Pero por una pequeña comisión Ya tú sabes Vale 64 y 52 ¿De verdad me vas a quitar a mí Que no tengo ningún tipo De diamantes todavía? Bueno a ver Es que pico se gasta Tete Venga ahí voy eh Dios Hippo Pedazo mena La hostia eh A ver Bueno bueno Ahí churri Ahí te veis una cosa Hay por lo menos 24 diamantes eh Hay 12 12 diamantes Yo tenía 52 Así que mira te doy Dame 1 ¿Vale? Y yo te doy los 11 Creo que era Eh No dame mismo si quieres 10 Y te quédate con 2 si quieres Vale pues toma Te doy 10 Ahí tienes copy Gracias Ahí tienes 10 diamantes compañero Eh mira Tírame diamantes Tíramelo 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 a mí Para que te den el logro de diamantes Para ti A ver si te la dan Ah pues no Lol Pues que raro Mierda Porque le falta otro logro antes No Es de picar los diamantes No los he picado todavía Ah Vale pues cuando encuentres diamantes Te doy el pico Los picas tú Para que así Los puedas pillar Pero por aquí detrás hay cueva Pero no sé No me motiva demasiado Oye Eh Eh Señor zombie Muérese compañero Madre mía Tú aquí Pedazo de maisha Fuera coña O sea Lol Sí, sí, sí Esto sigue por aquí No, no Y por aquí Conas encuentro Una vagoneta más Mira Vagoneta 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 Eh Eh La hacía Sí Esta ya la había mirado ya De hecho Creo que esta ya la había mirado yo Porque habían solo vagonetas Y cosas así Hola Hola arquero Muere Muere Pinche No soy un arquero Chiquillo Tranquilo Vale Por cierto No me acordaba Eh Sí Voy a ir a mi casa Porque quiero ir Eh Rápidamente A picar obsidiana Y aquí estamos Pues voy a dejar todos los diamantes Que como el maldito córner Me los hitan Antes tío Pues los tengo en el inventario Y están ahí ocupando Imagínate tú Que me caigo en lava Y se van a tomar por saco Los diamantes Vaya gracia Claro Claro Sería un Sería una desgracia Ah Tío He matado ya por lo menos Por lo menos Por lo menos Diez endermans Y todavía no me han dado Ni una sola enderpearl Ah pues yo tenía El otro día Cuando fuimos a Porque no eres el elegido Cuando fuimos al desierto Y yo maté a un enderman Ahí haciéndole un wreck Bastante suculento ¿Sabes? Y tengo un enderpearl Tengo dos Mira de hecho Tengo dos enderpearls Ojo Te las vendo compañero ¿Quieres? No no ¿Quieres enderpearls? Vale ¿Qué iba a ser yo? Iba a irme a Ah sí A picar oxidana Que es que quiero hacerme La mesa de encantamientos Creo que tengo cuero No lo sé La verdad es que acabo de abrir El cofre de De dropmops Pero no me he dado cuenta De si realmente tenía Cuero suficiente Para hacer todas las librerías Y si no Pues mira Ya me iré por ahí De exploración Ya lo mataré todo Una pregunta ¿Hay algún bicho Que haga algún tipo de ruido En plan Sí La bruja Sí la bruja La bruja ahora Chaval te trolea Básicamente Vale por aquí Yo tenía lava No creo que Mira ven Pídeme TP Pídeme TP a mí Que yo aquí tengo un lava lake ¿Dónde había lava? Ah vale Tú tienes lava Sí tengo un lava lake aquí A lo mejor hay diamantes Ahí al final No tengo cubo Para mirarlo Así que Tienes un poco de comida Para mí Obsidian Sí compañero Tengo papitas Papitas Toma Te doy ahí Un par de papitas Yo es que tengo ahí Una plantación gigante ¿Sabes? Me llaman el plantador De papitas Está la bruja Por aquí ¿Eh? Sí ¿Dónde estará la hija de fruta? Mira por aquí abajo hay más cuevas A ver Hay un arquero Hola arquero Ahí está Se va a romper la espada Que tiene perdición de los artrópodos Oh Con ese encantamiento no Ya es que me lo encante por encantar Porque tenía que cambiar el encantamiento de la mesa Y me lo encante con eso mismo Dije vale Da igual Vale hipo Mira si encuentras ya antes Yo voy a ponerme aquí a picar obsidianita Y hay un problema No es un chiste Pero puedo decir que he perdido mi gracia Resulta que yo he tenido un perro llamado Gracia Y ha desaparecido No sé si lo ha matado a alguien No sé si se ha pirado porque no le daba de comer No sé si piensa que soy un mal dueño Y ha dicho Vale verga la vida Me voy con córner No lo sé Pero la cuestión es que ya no está entre nosotros La señora Gracia He perdido mi gracia señores ¿Y por qué las arañas venenosas no envenenan? Sí envenenan No Que pasa que no te envenenan 100% Pero sí te envenenan Ahora han bajado el ratio algo seguro Sí, supongo Vale con 4D Oficiana tengo ya para la homencita Compañero Y ahora iré arriba A craftearmela Y a hacer cosillas Nazi Vale a ver Yo iría antes a matar a la bruja Porque me está poniendo los nervios El ruido de la maldita bruja Que tiene que estar Está aquí seguro O sea está aquí Vale Porque se fue una antorcha Bruja Mira aquí está Hola bruja Hola bruja Hola bruja Toma 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 te has envenenado pinche bruja Vale me ha dado 10 segundos de veneno Me ha dado 10 segundos de veneno No creo que me mate Y si me mata Me como algo aquí Y me regenero a toda leche Que eso es lo que mola Desde la 1.10 tío Que te chetas aquí en un momento Comiéndote una papa ¿Sabes? La papa parece Las espinacas de Popeye ¿Sabes? Te comes una Y ruuu Para arriba ¿Sabes? Oye En verdad En verdad Es un ejemplo perfecto O sea La comida en el Minecraft Es como si te dopara Básicamente Ahora mismo Es como si fuera una manzana dorada La coca en el Minecraft Eso Eso es Es como si fuera una manzana dorada No me gusta la verdad Que sea así Vale 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 Perdón Perdón por el retraso Porque sin querer Le he dado a la tecla de Windows En esta empresa No se aceptan retrasos Es que vaya paguita tengo Dime compañero ¿Qué pasa? Dos Ender Pearls Vale guachi del paraguachi Yo estoy aquí ahora Haciéndome la mesa de encantamiento Vale vamos a hacernos aquí Así Todos los libricos Dime compañero ¿Qué pasa? Diamante Diamante Vale vale Entonces comisión Entonces ¿Qué comisión de qué? ¿Comisión de qué? ¿Qué dices? Acabo de dar yo 10 diamantes Hijo de fruta ¿Y cuántos más has quitado? Más de un stack No Más de un stack imposible Más de un stack Porque el otro día me dijiste Yo voy a llamar de un stack El más hijita Pero si eres tú El que me estás robando Los diamantes ahora Maldito Mis diamantes Lo estoy intentando Pero no encuentro ninguno Pero no me acabas de decir Que acá encuentro diamantes Hijo de satán Sí pero eran 3 nada más Ah pobrecito Mira yo voy a gastarme aquí Dos diamantes Porque vamos a hacernos La mesa de encantamientos Y voy a intentar encantarme Algo a nivel 30 A ver qué es lo que sale Que creo que No me va a dar Aprendí de mago Aprendí de mago Porque me acabo de craftear esto La mesa de encantamientos ¿Cuántas librerías eran Corner para 15 15 librerías Vale Creo que me va a dar el cuero Lo que no sé Es si me va a dar La caña de azúcar Aceptame Si puedes Acepto Aquí compañero Voy a cajar Si no tienes caña de azúcar En mi casa hay un montón ¿Sabes que yo toda la caña de azúcar La pillé De la casa de Oli Y Exi En plan La corté No la quité La corté Y me fui Lo cortaste por la mitad Básicamente Sí sí Me llevé ahí Dos stacks Lo menos ¿Sabes? ¿Qué has pillado? ¿Qué estás haciendo? Papita Ah, quieres papita Tengo ahí una plantación de papitas Chaval Que me llaman papita man ¿Sabes? Una cosa Mira Es que es aquí debajo Fíjate Antes de empezar a grabar Las replanteé todas Dije Mira Voy a coger ahí comida Y creo que saqué Como cuatro o cinco stacks De papas cocinadas Y eso que puse Otros dos o tres Sin cocinar ¿Sabes? Dije Mira Da igual Vale Me quedan dos librerías Solo Entonces Con Sí Pues sí me van a dar Las cañas de azúcar Mira 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 Dime ¿Te ves? Sí Mira 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 Ostras No El arco No, no El arco revienta Que flipas O sea El arco ese Me coge Y me hace Bueno sí Porque tiene Power 4 Y un Breaking 3 Infinity Es que Power 4 Que yo voy full zero Sin encantar Maldito O sea Que me revienta No, pero lo que te quería Lo que te quería enseñar Era esto Que es en plan Clip derecho Pegas con el arco Clip izquierdo Pegas con la espada Ah Sí, sí El wombo combo Mira Clip izquierdo Te pego Clip derecho Pongo una torcha Ese es el combo del minero Dale a la F Dale a la F La que La papita Claro a la F otra vez Ahí El baile de la papita El baile de la papita ¿Dónde está la papita? Con la izquierda derecha Izquierda derecha ¿Dónde está? ¿Dónde está? La papita La torcha está en derecha No Vaya retraso Que tenemos O sea Aquí haciéndole El mongolotio Vale Ya que estoy Ya que se me va a romper La espada de hierro Que está a nada Voy a hacerme una espada de amante Y vamos a probar A ver Qué clase de encantamiento Me va a salir A nivel 30 ¿Vale? Y a ver si estos días Pues hacemos el episodio especial Del Nether Y agudeza 3 Agudeza 3 Y rompibilidad 3 No está mal ¿No? ¿Con la agudeza 3? ¿Y rompibilidad 3? ¿Cómo lo ves? ¿En una espada de diamantes? Sí No está mal No está mal Me he gastado 3 niveles Solo O sea 3 niveles Me quedan 35 O sea Está bastante bien ¿No tienes libro? ¿Más libro? Cuando te salgan encantamientos de eso Hazlos en libro Ah, vale Sí, sí Que encante libros ¿No? Vale Para eso tendré que hacerme unas granjitas Pero primero Para eso Tengo que hacerme una casa Que es que Sí Episodio 3 No tengo casa Tengo aquí Los confros Episodio 3 Sí Desde que empecé En este sitio Con los otros Pues más 5, 6, 7, 8 7, por ahí Ah, yo llevo solo un episodio ¿De qué te quejas? Por eso por eso Pero que digo que no tengo nada hecho de la casa Porque quiero hacerlo de cuarzo Y si no vamos al Nether No va a poder empezar a hacer la casa Así que espero que Esta semana por fin Comencemos ya La aventura en el Nether Y pueda empezar a coger cuarzo Para empezar a hacer la casa Que la haremos Entre episodio Y fuera de cámara Porque tengo que ir Pillando ideas de tutoriales y tal Porque quiero hacer una casa de playa Y como yo de imaginación Voy corto Pues me fijo en tutoriales Y os enseñaré Pues como hacer las cosas Y como hacer mi casa Y todas esas cosillas Así que bueno Yo creo que vamos dejando El episodio número 3 por aquí Este episodio Medio especial Por el tema de que Se cumplen 3 años del canal O que hace un día Que se cumplieron 3 años del canal Muchísimas gracias a Corner Y al señor Ipo Por haberme acompañado Gracias chicos Os quiero un montonazo Corner aprende a usar el arco Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la tarde Bienvenidos Adiós 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 Míralo Corner Corner No le da No Me voy Me voy Corre primo Adiós 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 Adiós